Hola buscadores de yokais, bienvenidos al canal de barbilla y cia Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a yokai watch 2 version carnanimas Y vamos a continuar con el post game, donde vamos a sacar el 100% cuando pregunto ¿Vais a sacar este? ¿Vais a sacar este? Si, lo vamos a sacar, osea lo vamos a sacar todo Vamos a sacar el 100% del juego, medallium, post game, todo, 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 pues secundarias, tareas, todo, todo, todo ¿Vale? Poco a poco, pero todo, darnos tiempo porque no es algo mágico, no es algo mágico que puedas decir ¡Pam! Sí, ya, ¿vale? Pero lo vamos a sacar todo Y nada chicos, ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es desbloquear el yokai war Hay que hacer una misión y hay que desbloquear el yokai war Luego, luego, después de este vídeo, empezaremos ya con el, como llegar al infierno infinito Y empezar la primera parte del infierno infinito Porque además lo necesito para conseguir varios hitos en el infierno infinito Para conseguir ciertos yokais, entonces tengo que empezar cuanto antes Tengo que empezar cuanto antes Pues nada chicos, antes de ponernos, ayer en el directo, es verdad ¡Conseguimos a... ¡Chachán! ¿Qué tal, muchachitos? ¿Os estáis portando muy bien? ¿Coméis suficiente frutas y verduras al día? ¡Frutilla! Tú seguro que te comes a los ñan Los ñan frutillas, que también sacaremos con a conseguirlos aquí Bueno, pues eso, que ayer lo conseguimos en un directo muy divertido Muy divertido, conseguimos varios yokais Ese directo, aunque lo sacamos, sacaremos una pequeña guía de cómo conseguirlo ¿Vale? Porque en el 1 prácticamente te lo regalaban Pero aquí es un poquito más complicado No mucho más, pero un poquito Y cogeremos el directo y trocitos y tal Y prepararemos una guía con eso todo grabado Porque aprovecharemos todo lo que hemos grabado y tal Bueno, pues nada, ahora nos vamos a ir al Yokai World Antes agradecer todo el apoyo que nos dais Muchísimas gracias ¿Eh? Muchísimas gracias Muchas, muchas Todo el apoyo que dais a la serie, a nosotros, al canal, a los peluches, a las ratas A todos nosotros, porque la verdad que, mira, os queremos Realmente os queremos Y estamos aquí por vosotros Y cuanto más apoyo nos dais, más ganas estamos de querer estar con vosotros ¿Vale? Así que cuanto más apoyo, ahí, más motivación tenemos Y más ganas estaremos aquí Y más cosas tendremos Así que ya sabéis, chicos Si os gusta, pues darle like Si queréis comentar cualquier cosita, pues hacerlo Si queréis que lo vea más gente, ¡compartidlo! Y si ya es la primera vez que llegáis Si os gusta y queréis más, pues suscribíos Y al lado del botón de suscribirse hay un botoncito Que es la campanita Y de esa forma configuráis lo que son las notificaciones Eso, y que si las activáis, pues podréis estar al tanto Sí, pero bueno, a veces YouTube va a hacer lo que quiera y no te notifica Bueno, sí, o te notifica dos horas tarde Dos días después O dos días después Bueno, eso ya es cosa de... pero es cosa de... Yo me acuerdo que según YouTube estuvimos en directo cuatro días Eh, sí No voy a poner meta de... No voy a poner meta de... De likes De likes, ¿vale? Eh, si... porque vosotros sabéis cuando os gusta una cosa Y queréis apoyarla Cuanto más rápido lo apoyéis Más rápido también tenemos el siguiente vídeo Que será el de infierno infinito ¿Cómo llegar al infierno infinito? ¿Vale? O sea que no voy a poner meta de likes Vosotros decidís Y... O sea, si os gusta o no Eh, cada uno es que libre de hacer lo que... Lo que veo oportuno ¿No cambias al caldero? Bueno, venga, vamos a cambiar... No, es que aquí... Si no quiero poner a nadie O sea, ¿quieres cambiar a tu compañía en tal desea? Según ya Bueno, venga, vamos a poner a Según ya Whisper, asistente yokai, el mejor de todos Otro ¡Qué bojosas! A ver, vamos a... No bumiau Té-té... No bumiau No bumiau Voy a poner el sonido Ataque definitivo cortapasteles De verdad quieres cambiar a tu cara... Sí, claro Pero si no te estábamos llevando ya, Whisper Si no te ha llevado Si pasamos de ti O sea, es que... A ver... Vale, pues ahora Venga, vamos a... Al templo ¿Qué ha pasado? Que se me ha caído la almohadilla Tú vas al templo Voy al templo Té-té-té-té Templo Monte Arboleda Pues eso Que vosotros decidís Cuanto más... Cuanto más apoyo veamos Más rápido lo sacaremos Pero no vamos a poner meta ¿Vale? O sea, más rápido El siguiente episodio Que sería Yendo al infierno infinito Ahora sí Té-té-té-té Y en el templo En el templo De Monte Arboleda Aquí está Nos encontramos San Fausto Hola Lisea ¿Qué tal estáis? Tú y tus amigos Yo que hay Fausto es Según la historia Que nos cuentan En los juegos Es el hijo De el rey Enma Y el tío De Lord Enma ¿Vale? Lord Enma Es el muchachito este Que parece Axel Blaze En teoría En teoría Fausto tendría que tener Un hermano Sí Que sería el papá De Lord Enma De Lord Enma Pero no Ahí está Fausto ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Me parece que hay algo raro Por aquí Así que vine a echar un vistazo Bueno Inspiren De 2.800 de experiencia 50 nivel Mínimo O sea Bueno ¿Te recomiendan? ¿Algo raro? Bueno Últimamente he estado soñando cosas En mis sueños Los Jokais del Jokai World Luchan por algo perdido Al principio Es una batalla pequeña Pero cada vez Pero cada vez es más Y más Pues tus sueños Se acercan mucho a la realidad ¿Podemos hablar, Alicea? Las cosas del Jokai World Pueden ser peligrosas Deberíamos investigar Sí Creo que sí Pero ¿Eso no sería peligroso También para ti? No hay problema Tengo mi Jokai Watch Vale Yo te esperaré en este momento Ya me contarás Qué encuentras De vuelta al Jokai World Ahí está Consulta misiones Pues tenemos ahí De vuelta al Jokai World Es una misión importante Sí Vale Vayamos al Jokai World Es como Veamos ¿Dónde estaba? Vamos a marinador Sí Vamos a marinador Vamos al Jokai World Aquí ¿Cuál es el siguiente paso? Fausto La llave A ver Aquí tengo la llave Es que hay Que es desbloqueando cosas Si no, no Hay que desbloquear cositas Claro, claro No te sorprendréis Ya lo sabéis Claro Bienvenidos Al ascensor Con destino al Jokai World Ha pasado ya mucho tiempo Estoy un poco nervioso Por regresar También necesitaréis esto Una llave del ascensor Al Jokai World Vale Y con esto conseguimos La llave Para poder entrar nosotros Cuando queramos Sí No todo el mundo Puede utilizarlo Pero no creo que tengáis Ningún problema No Muchas gracias Fausto Vamos allá Whisper Ahí no salgo No salgo yo O sea, claro Ahí ¿Dónde estaba? ¿No me llevabas? Es verdad No me llevabas Rumba Jokai World Es que no salgo yo Claro Es que A ver Te llevaba Pero ahí la imagen Pues no Está tu Tu Está sin cosplay Descendiente O sea Claro Eso de ahí Bienvenidos Al Jokai World Vale Estamos aquí De vuelta al Jokai World Vale Vamos a activarla Que es la misión Que tenemos que hacer Para que nos marque Lo que tenemos que hacer Fausto es unido tranquilo Y el hijo de Gran Emma Parece estar teniendo Pesadillas de una gran guerra Que se atrecie en el Jokai World Vayamos y descubrimos Lo que va a todo esto O sea Ahí está El hijo de Gran Emma Vamos a activar Vamos a activar todo esto Deja tener un poco más No No quiero No quiero Bueno Primero hay que entrar por ahí Sí Y aquí tenemos ¡Alto! Podéis llamarme Genedaber Soy el gran campeón Del inframundo Explícame ¿Por qué te estás Adentrando en las tierras Del Jokai? Jokai humana Para evitar que los Jokai Siquen enfrentándose Unos a otros Una mana Deteniendo un conflicto Jokai Eso sería algo digno de ver Ahora mismo Está teniendo lugar Un enfrentamiento Entre dos clanes Si tu deseas Es acabar con el conflicto Debes continuar Por esta senda Detengan los Jokai De Cam Camorrista Montaña Mentirosa Y Paso del Hambre Os estaré esperando Al final de la senda En la gran puerta Bueno pues venga Vale pues eso Tenemos ahí Que Ahí están las tres zonas ¿No? De siempre Del Jokai World El camino del Camorrista Montaña Mentirosa Y Paso del Hambre Y en cada una de estas zonas Pues hay Un grupo de Jokais Que hay que pegarle Una paliza Que están peleando Si Están allá abajo Tienes que tirar Esto no lo voy a Ya pero no sé Como Lo voy a tirar por aquí Vale Sin cara Yo vi esa primero Así que es de los fantasqueletos No vistes nada No tienes cara Ni ojos No Yo vi eso antes Este no es carnal Y más Este sí que ya lo he visto Porque Tiene un pedazo de ojo Un pedazo de ojo Que no veas Esto es Esto es Jokai No paran de discutir Pon mis buena cara A ver si se calman ¿Y tú quién eres? ¿También quieres eso? Si quieres eso Tendrás que pasar por encima de mí No, no Tú Sí que tendrás que pasar por encima de mí Es igual Buena buena cara Batalla el canto ¿Cómo se pone buena cara? ¿Cómo se pone buena cara? Vale Dice Coco Coco Oye, ya Ahí Está muy caprichoso El relojito Soy yo Este sí Espejito, espejito Espejito, espejito mágico Saska Y esta quiero hacerla Me hace ilusión Te, 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 te Me hace ilusión A ver si sobrevive Ay, 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 ay Ahí está Ahí está Qué bueno Misashiki Guarashi Espada Tunacia A mí es que Si me llama la atención Que el Animaxi Use a Espada Tunacia Y Shogunyan Se presenta diciendo Ataque definitivo Cortapasteles Ya, bueno Ataque definitivo Cortapasteles Frutillas Ataque definitivo Cortapasteles Ya, ya, ya Ti, ti, ti Ti, ti, ti ¿Pero qué dañe te hace Icaro? Eh, eh, eh Qué bien va, qué bien va ¡Te veo! Eh, este sí, este sí puede decirlo ¿Dónde está mi peluchín de él? Que lo tengo allí Pues allí Es uno de mis favoritos Es de, es de, es de, es de, el de Cristina No le, no lo saca mucho Porque, pero a mí me gusta mucho Es que a mí no me gusta demasiado A mí sí A mí sí Porque tiene una mega hepaticuas Además no sé qué voz ponerle Bueno, ya, ya la has visto la voz que le pongo yo Ti, ti Ti, ti Tira, tira carnánimas Qué bien ¿Para qué conste? No estoy huyendo Es una retirada táctica Para tener más espacio para cargar luego Eso también lo hago yo Te lo mismo lo hago yo No me he rendido Solo he cambiado de objetivo Acaban de largarse Así sin más Vaya sorpresa Parecían tan concentrados en eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya sé lo que es eso Yo ya sé lo que es eso Ahora nos vamos por aquí Y básicamente es por lo que luchan siempre La comida Los carnánimas y los fantasqueletos La comida Ahí Bueno, pues venga También recuerdo todos los caminos de aquí de estas zonas Más o menos Vea cómo corre ahí el chiquitín Soy veloz ¿Cuál miau rayo? Sí, te estoy dejando atrás Mira, mira, mira A ver Nunca se va a acercar Ya No es justo, ¿no? Ahora Que te has dado cuenta Que te estoy dejando atrás No me estás dejando atrás Soy yo quien te da miau espacio Ah, vale Es el que nos da miau espacio Mira, Negatalia Qué bueno Ahí salió rápido, Negatalia ¿Estás a medio evolucionado o qué? Eso es cosa de los fantasqueletos No, pasa ¿Para no olvides pasear? Eso es cosa de los carnánimas Pero fijo Eh, vosotros dos Esto hay que hablarlo Vamos a sentarnos Buen intento Tú también quieres eso, ¿eh? Todos quieren eso Pues ni los sueñes Eso es para los fantasqueletos Jamás Carnánimas para siempre Ahora reprenderás Tenía Pero ya le he puesto todo así Eh, más Van perro Pero prefiero he puesto así Zapingla Zapingla ¿Eh? De Zaping Y falsillo Ahí está Mira, la voz de falsillo Queda genial Ya Zap Ti, ti, ti ¡Guay! Eh, 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 eh Artuñan, cúrate Venga aquí Vamos allá Vamos allá Venga, venga Batman Soy Batman Ay, 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 ay Uy, 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 uy Que está ahí Aguantando como un chichichichote Soy Batman Venga, venga Venga, mi sillo cura O le vas a dar ahí Sí, yo me voy a comer Pues a casa Un poquito Un poquito Un poquito Saltalo Saltalo Están pegando mucho estos, eh Claro, es que si te recomiendan nivel 50 Es por algo Ya, ya, ya lo sé Eh, no lo hacen por gusto Vamos a atacar aquí No, no lo vamos a desperdiciar Sí, venga, va Ataca, 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 ataca Sí, pero es que no Cambia canales Cambia canales Venga, ataca A ese tenéis que atacar A ese Venga, que se pone mi sillo Pero Venga, chicos Pero Ahí Tienen para que no cojan el objetivo Sí Pero va a hacer Va a hacer el cambio canales Sí Va a hacer el cambio canales Mira que lo tenía ya fácil, eh Para Cambia canales Sí que tengo ahí dos espiritados Pero No quiero No quiero Toma un caramelito A ver si Vamos a intentar espiritar Es que me van a matar A no bumiao A no bumiao Porque no bumiao Es muy chiquitito Es muy bajito Y estos no ataquen ya Ni nada No hacen ni atacan Ni atacan donde quiero Yo Que ataquen Ni nada No es curioso Mira puedes hacer pinchazo El platillo Ya, pero no estoy Para hacer pinchazo Ahora mismo No, ahora ya se ha quitado Ya se ha quitado A ver Me ha matado ahí A A ¿Sabes qué? ¡Fenic! Antes de cara a ese Venga ¡Icaro! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ahora morirá el otro El El fanferro Cambia canales Han muerto Los dos vampiros Pues al final No ha muerto Soguñan Es que estaba intentando Proteger un poquito A Soguñan Que está muy bajito De level Tiene que subir De level Tiene que subir Pero claro Necesito que subirle También tengo que poner Los Escondillitos ¡Gané! ¡No! ¡Espera! ¡Lo contrario! ¡Jamás! Sobiterrestor Humana Me pregunto ¿Por qué estarían peleando? ¿Por eso? ¡Halocinante! No puedo creer Que también hayan eso En el Joker World ¿Eh? Y Alicea pensando Y dice Sí, claro Como si tú supieras Lo que es eso Claro Que no tienes ni idea Whisper Nos volvemos Y Lo que sí que antes De nada Déjame Voy a darles A ver Puedes Puedes volver al principio Que tienes No, debo Bueno Pues vale Que tengo ahí Manzanitas ahí A casco porro Bueno Tampoco hay muchas Casco porro Pero está bien Venga Vamos a por el último Enfrentamiento De estos grupos De yokais De momento De momento Corre, corre, corre A ver Corre, corre Ahí Ahí Chico abajo Bueno, bueno A ver Hasta aquí Camino del camorrista ¡Aaah! ¡Truenecito! ¡Truenecito! Morenaso Ese de tú Eso Pertenece sin duda A los fontesqueletos Concretamente a mí ¿De qué Estás hablando? Es un mío que eso Es para los carnánimas Cafeino Haya paz Gente Esto hay que hablarlo ¿Cómo? ¿Estás diciendo que eso Es tuyo? Sí Bueno, vale Esto solo puede solucionarse Con un combate Oh, buena idea Es una gran solución Ahí está Morenazo Morenazo Mira qué cuerpo más morenazo Tengo Morenazo Qué bueno es Venga Lo del morenazo Venga, onda Tascar Y aún no aguanta, ¿eh? Toma Despierta Despierta el otro Oh Se ha caído Es que es normal, ¿eh? Que estoy un poquito Cuidado Eh Morenazo Morenazo Misterioso Repopiner Repopiner Eso, eso Toma Venga, por cafeíno Cafeíno, sí que Claro, es que Uno es para dormir Y el otro es para Claro, y el otro es para despertar Para despertar Con la consola ahí No duermo Jaja Voy a jugar a la consola Jaja Y el otro También está jugando a la consola, ¿eh? Cuidado con Me van a matar también A A Nobu Te van a matar, Nobu ¿Eh? Pese que iba a responder ahí Mira otra vez como está con cara cansadín Ahí Batman Vamos Batman Tú puedes Hacia el centro Ya Eh, eh, eh Cuidado Ahí está Están cositas interesantes Bueno, Pempis También nos viene bien Porque Aquí, mira que cuesta conseguir Pempis Ay, que dura Todavía dura más Sí Vale, voy a dar cuenta Mira, no, el cafeíno Mal diría, el cafeíno Y sigue, ¿eh? Sí, sí, sí Una pausa No, Batman nunca descansa ¿Qué haces, Darñan? A ver Que Batman no está descansando Soy Batman Y descanso cuando quiero No estoy descansando Estoy estudiando al enemigo Estoy estudiando al enemigo Hombre, que es Batman Que es Batman Está estudiando al enemigo A la pintra Pues ahí está No, Bumiao dándolo todo Sí, sí, sí Ahí está Con 25 levels Por debajo del recomendado Como todo un chachi machote Por algo soy El Miao legendario Más poderoso de la historia Sí, claro Ya vimos cómo lo demostraste Claro En Buster T En Buster T no En Buster En Buster En Buster Hay gente que nos está pidiendo Dónde está el vídeo Si tenéis Si tenéis una lista de reproducción Entera del Buster Y hay uno es Y además Y uno se llama Shogunyan El legendario más poderoso O sea Es ese Se llama el vídeo Victoria Que se mata A todos los legendarios Acaba con ellos en combate Y luego Y luego A los frutillas Los frutillas Los pasaport Las minipibes Las minipibes Para bebérselos Aquí Bueno Mucha experiencia No dan Pero sí quedan Bastante bien Dependis No está mal Voy a quedarme Toda la noche En vela Planeando mi venganza Claro O jugando a consolas Ojalá que sea Vaya Se han ido Sinceramente No me extraña Que estuvieran planeándose Por eso Que no sabes Lo que es Whisper Que no tienes ni idea De lo que es eso Oye Whisper ¿Sabes que puede ser eso? ¡Ay madre! ¿No lo sabes? Quiero decir eso Eso es Me pregunto Si será demasiado tarde Para contratar A un nuevo asistente En cualquier caso Hemos logrado Tener esas tres peleas Vamos a informar A Genedave Genedave ¿Qué rayos está pasando? Vamos a Por eso Corre 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 No Que lento eres Nene Que lento eres Casi te pilla Esto es como mi técnica Del Digimon A correr Eso tenéis en directo También Es que Digimon Prácticamente lo hacemos En directos Porque como Hay que farmear Tanto Y tanto Habéis sofocado Las tres peleas Enhorabuena Podéis seguir adelante Dentro Lleguéis a los dos líderes Luchando Y dirigiendo los combates Hasta ahora Debéis prepararos bien Antes de aceptar este desafío Mira ahí tienes el puntete Vale Y ahora vamos allá No Este velo Ahí está Este teleespejo Solo sirve para Comunicarse con el principio Ahí está ¡Arg! ¡Haz vuelta ya! ¡Me pertenece! ¡Deme primo que es cabeza de lagartija! ¡Eso es mío! Hemos llegado justo a tiempo Tenemos que parar esta lucha ya ¿Más entrometidos? ¿De verdad queréis enfrentaros a mí? Sí ¡Os arrepentiréis! También queréis esto Venid a cogerlo ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está Bronquereta Mosquereta A mí me encanta mosquereta Toma que se te ha caído eso Ha hecho así O sea Y Cazarrayos Yo voy a terminar algún vídeo de esto Sin oreja Venga vamos a darle aquí A mí me encanta Es que A ver Bronquereta no Pero mosquereta Está guapísimo Mosquereta es gracioso Espejito 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 Sasca A ver Venga Hay que centrarse ahí Vamos Vamos chiquitín Tú puedes A ver si aguantas Venga No bumiao Ahí está Mega mascota De no bumiaga Aguantando Aguantando Sí Ahí Da 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 Toma 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 ya Paliza Toma ya Venga A por Bronquereta Venga vamos a por Bronquereta Ahí vamos ahí Feliz El de rayo Funda al pobre maestro Vamos a quitarlo ahí Mega onda Este tiene que estar fuera ya Ahí fuera Bien 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 Vamos Y esto ya está Ícaro Ya está Ya está Ya está Habéis visto Soy Batman Se ha muerto con solo verme Se ha muerto con solo verme ¿Habéis visto? Sí, sí, sí Soy Batman Venga andan poquitín ahí los coloretes Ahí pues Este da riñón Mola Eres bastante fuerte No puedo negar Lo he perdido No tengo más opción Que entregarte Eso Magnífico En serio ¿No lo vais a entregar? Un momento Esto ha ido demasiado lejos ¿Qué narices es eso? ¿Qué? ¿De veras que no sabes qué es eso? Lo entenderás en un instante Tómalo Y mira Un pan de curry Las guerras Las guerras del hambre Las guerras yokai Son crueles Porque solamente se lucha por la comida Saben que el hambre puede ser muy duro Es precioso Este pan de curry está esquisito Y es un terosoro Sublime para todos los sentidos Había una cola de tres horas en la panadería ¿Qué maravilla? Muchas gracias No puedo creerlo Deberíamos ir a ver a Gnedaber ¿Te encuentras bien, Whisper? Te noto un poco raro Venga Ah, lo conseguisteis Pues sí, y todo por tu culpa Y toda esta diputa Le falta una S Y toda esta Ya me decía a mí que me sonaba que raro Disputa, falta una S Toda esta diputa Ya es el segundo que pillo Es el segundo que pillamos, seguro que había más A ver, pero aquí se han pasado Así que luego no venga diciendo Ay, es que en el título falta una S Mirad, mirad en los videojuegos Introducciones oficiales y está por ahí Toda esta, pero es que se han pasado A ver, podía ser otra palabra Bueno, el error es el error Toda esta diputa Solo por ser el pan de curry Y a ese solo le falta un acento Bueno, pues sí También, ese solo le falta un acento En fin, por favor Ya Ah, que ya lo sabías Espera ¿Y al qué? ¿También aquel? ¿Y cuántas faltas? ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio? Eh, tranquilo, Whisper Ja, ja, no te enfades Solo quería poner a prueba tus habilidades No temas, el Jokai World está en paz El pan de curry no importa Pero tus acciones me han demostrado Que los Jokai te importan de verdad Eres el tipo de maestro del que serviría Pero me estoy yendo de la lengua Gen, puedes llamarme Genedaber Soy el campeón del inframundo Solo sirvo a aquellos del gran corazón Pero ya veo que tienes esa cualidad Yo lo llamo Genedaber Algún día Tenéis que enseñarme tus habilidades de lucha De vuelta ya Este es para poder conseguirlo Sí Este puedes enfrentarte a él una vez al día Sí Eh, y para que se una ¿Te acuerdas la comida que era? Eh... Pues no lo sé No me acuerdo Creo que al igual los vegetales Al menos al origón y todos estos Que era... En la anterior nos gustaban los vegetales Y después de la lluvia Sale el arco Ay, qué bonito Qué buena parejita hacen esto Muñeco de plata Bien, me dígame Porque necesito pimpis Necesito pimpis ¿Se puede luchar ya aquí con él? Eh... Pues creo que sí Vamos a ver si sale Si no Vale, vale Vas a ponerte al equipo de lucha No ¿Cómo que no? No Ah, vale Vas a ponerte al... Vale Al... Al... Al equipo de... De tal Bien gallado Puedes llamarme que nada Soy el campeón del framundo Has demostrado tu valía moral A ver ahora cómo te combates Sí Muéstreme tus valías de luchador ¿Te enfrentarás? ¿Te enfrentas a mí? Vale Ti, ti, ti Estás lista Excelenta a sus... A sus puestos Una vez al día Una vez, sí, bueno Si nos pega una palicilla Pues nos pega una palicilla Nos vamos con... Con el... A ver Eh... Voy a impulsar el objetivo Porque no me acuerdo el nombre Creo que eran vegetales Pero... Es verduras Vale A ver qué tengo por aquí de verduras Eh... Pues lo que más tenemos Es un pepino Agarrás a los yokai Gustarás a los yokai Yo creo que es más... Más... Creo que era más... Más fuerte el pepino El pepino Sí, están puestos por orden de... De fortaleza Vale, vamos a ir Un pepino Un pepino Ya sé que me puede dar una palicilla Pero lo sé Eh, como Kyuubi El legendario A ver No es que Kyuubi sea un legendario Es que se llamaba así ¿Vale? La misión La misión Kyuubi el legendario La misión Sí, sí La misión era así ¡Fuuu! ¡Ah! Falló No esperaba Falló Cuidado Ya Me voy a matar a... Mmm... Recombinemos Ahí está Ese sega vida Sí que va bien A ver Lo que quiero es que... Lo que quiero es que... Eh... A ver si lo... Bien, bien, bien No creo que se una, ¿sabes? No creo que se una Pero bueno Por intentarlo Por intentarlo que no quede A ver si es pirita Uy, no Ya lo matan antes Lo matan algo antes No me puedo poner a Puffy ahí Pero bueno Eh... Por intentarlo que no quede Es una vez al día ¿Vale? Haremos una... Una... Si no sea una hora Nos preocupéis Haremos una día ¡Misiática! ¡Ay, ay, ay! La pobre Marujo Jai No, no se va a unir Sería mucha chorrilla Sí, sí, sí Lo excelente es fuerte Eso está claro Puede que seas una maestra Propiedad Ejemplo, maestra ¿Quieres decir que sea Un nuestro amigo? Aún no No hemos luchado lo suficiente No se debe tomar decisiones Y precipitadas Pasadas en una pelea Quizá te gana la próxima vez Ya me dirás tú Que puede cambiar para la próxima Ajá No hay forma de saberlo Mejor que vuelvas a por la revancha Puliré mis habilidades con tesón Hasta la vista Nos vemos Ahora que tiene otro flamenio No pienses que me voy a acordar Vuelvo otro día y lucharemos Hay que pasar 24 horas ¿Vale? 24 horas reales No durmiendo en el juego No, no Reales Reales Bueno chicos Pues nada Esta es la... Es decir, a las 6 de la mañana Horario consola No cambiéis el horario de la consola No Ya lo has dicho ¿Qué? Bueno, da igual Si lo has llegado hasta aquí Ya lo has dicho Claro Es que ya lo hemos visto La gran pelea por... Eso Eso Es que ya no... No vamos spoiler Ya está todo enseñado Si has llegado hasta aquí Los vídeos no se ven al revés Claro O sea Bueno, pues nada chicos El próximo vídeo Que vamos que tocaría Ya sería Entrando en el yokai watch No No, el yokai war No El... El infierno infinito Ya me está liando No estaba diciendo yokai war Estaba diciendo yokai watch Ya lo sé Entramos en el reloj Ahí Pam, 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 pam No, el infierno infinito Al infierno Pues eso Espero que os haya gustado Y gracias por vernos Nos vemos Adiós ¡Nya! Ahí ¡Nya! ¡Nya!